¡Suscríbete al canal! Lo siento. ¿Viste a la... ¿Muñeca tenebrosa llamada Poppy? Sí. ¿A dónde fue? Genial. Volvemos a la fábrica. ¡Hola! Lo siento. Tranquila. Ya me acostumbré. Gracias por dejarme salir. A cambio, los dejaré ir. Hay un tren que puede sacarlos de aquí. ¿Qué le ocurrió a nuestros amigos? Los atraparon. Fue ella. Pero no es mi problema. ¿Salgamos de aquí? Solo es un juguete, ¿cierto? ¿Por qué habla? ¿Hay algo aquí que te parezca normal? Ok, es cierto. Pregunta estúpida. ¡Rayos! Justo cuando íbamos a salir... ¡Bam! Nos capturan. Ni que lo digas. Britney, Sarina y Yoshia, ¿estaban aquí todo este tiempo? Sí. Porque trabajamos juntos en la fábrica. ¿Es en serio? ¿Iban a irse sin nosotros? ¡No! ¿Cómo estábamos pensando eso? ¡Esa es una locura! Hay algo importante que deben saber. Este lugar... ¡Ah! ¡Ah, demonios! Estábamos a punto de tener respuestas. ¿Sabes qué? Tal vez sí es su problema. Montémonos en el tren y vámonos de aquí. Por ahí se llega al tren. ¿Hay que bajar por ahí? Ajá. ¿Meterse? Sí. ¿Junto a lo que sea que la tomó? Así es. ¡Ay, Dios! ¿Un tobogán? Ah, pensé que había algo extraño aquí. ¿Hola? Ah, ahí está. ¿Te llevaste a Poppy y a nuestros amigos? Sí. Me emociona ver a personas aquí de nuevo. Bueno, ¿podrías devolverlas? Oh, puedo hacerlo. Luego de que jueguen conmigo. Shiloh, creo que está loca. Jueguen conmigo y los dejaré ir. Y les diré la contraseña del tren. Trato. No voy a estrechar tu mano. Bien, hay que jugar por nuestros amigos e irnos al tren. ¡Mi mano! Pero primero hay que cuidarnos. Shiloh, tomó mi mano. ¿Alguno anda bien? Jugaremos, pero necesitamos un plan. Estoy de acuerdo. Pero tiene mi mano. Tendrás una nueva. Gracias. ¡Wow! Es la estación de tren. ¡Nuestra salida! Sí, pero ¿y la contraseña? ¿Qué ocurrió aquí? Solía estar lleno de vida. Y de niños jugando por doquier. ¿Por qué dejó de funcionar? ¡Oh, mira! ¡Una cinta de VHS! Sí, ¿sabes? Esto parece obra de un bebé. ¡Hola! Oh, no. Deben saber que esta fábrica de juguetes fue hecha por Elliot Lodwick. Amaba los juguetes y la ciencia. Vaya, tal vez nos dé información útil. Pero yo odio la ciencia. Una vez tuve un proyecto con mi amiga Kayla y tardó mucho. Ahí está. Ella no ayudó y la calificación fue mala y... ¿Estoy hablando mucho? Debería borrar esto. ¡Adiós! Creo que eso nos servirá. ¿No servirá? Tal vez. ¡Wow! Aquí es donde hacían las agarradoras mejoradas. ¡Shiloh! ¡Puedo hacer una nueva! Parece que todo está descompuesto. Sabes, a pesar de ser una compañía millonaria, tienen muchas máquinas zorrotas. ¿Tú crees? Bien, repara esa de allí y yo reparo esta. Bien, parece que hay que activarlos al mismo tiempo. ¿Listo? ¡Listo! Y ahora... Olvidé presionar ambos botones. Mi culpa. No hay problema, aunque es un poco decepcionante. Lo sé. Ahora lo haré mejor. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! Tu nueva mano tiene novedosas habilidades. Puedes tomar el poder de una planta y dártelo a otra. Si aún no entiendes esto, entonces eres muy tonto. Podemos ver eso otra vez. No lo entendí. ¡Vamos! ¡Vamos! No. No iba a hacerlo. Yo lo hubiera hecho. Necesitamos poder para eso. Está bien. Tomamos poder de esta. Genial. Solo tienes 10 segundos. ¡No es cierto! ¡No! ¡No! No siento que esos fueran 10 segundos. ¡Wow! ¡Aplasta a un Woggy! ¡Hoggy debe estar ahí! No, se llama Aplasta a un Woggy. No es el mismo juego. Realmente extraño mucho a Hoggy. Lo sé. Hoggy Woggy no es de esta parte de la fábrica. Y Poppy es buena. Entonces, ¿por qué el lugar cerró? Fue por Mommy Long Legs. ¿Hola? ¡POP! ¡Estábamos hablando de ti! ¡Cosas buenas! ¡Cosas buenas! Bienvenidos a Aplasta a un Woggy. Hemos dejado salir a los Woggy. No dejen que los alcancen. ¿Eso es todo? Sí, pero ¿cómo haremos eso? Buena suerte. ¿Qué se supone que hagamos? Se llama Aplasta Woggy, así que hay que enfrentarlo. Siempre quise hacer esto. ¡En la cara! ¡Por allá! ¡Y por allá! Hay que ser un poco más rápidos. ¡Oh, qué lindo! Parece un Hoggy bebé. ¡Vaya! Son más fuertes de lo que creía. Ahora están atrapados para siempre. Si quería que jugáramos con ella, ¿por qué no se encerró aquí? Shiloh, ¿qué lugar es este? La oficina de Elliot Ludwig, el creador. Bueno, buscaré una salida. Espera. Es un reporte científico. Este lugar hacía juguetes. ¿Por qué había científicos trabajando en algo llamado el prototipo? Shiloh, encontré un juguete dorado. ¿Qué hace? Creo que nada. Entonces, ¿para qué los colecciono? Bueno, esa es la única puerta. Está cerrada y no encuentro otra salida. ¿Estaremos aquí para siempre? ¡Gracias! ¿Tú crees? Eso fue... ¡No! Nada que ver. ¡Vámonos! ¡Está bien! ¡Venga! ¡Una cinta! Esta proviene de Judah. Dice que lo explicará todo. ¡Oh, no! ¡Era la cinta equivocada! ¿Por qué eso tiene tantas copias? ¡Cerrada! ¡No tiene sentido! ¿Cómo vamos a entrar? ¿Escuchas algo? Sí, a un hombre asustado. ¿A quién? A ti. ¡Viene alguien! ¡Hogi, ahora es rosa! ¡Es Kissy Missy! ¡Oh, cierto! ¡Eres Kissy Missy! ¡Bien! ¡Eres la hermana de la novia de Hogi! ¿Eso es un sí? ¡Eso no importa! ¡Cierto! ¡Kissy, espera! ¿Conoces este lugar? ¿Puedes decirnos algún secreto sobre él? ¡Dinos! No es muy elocuente. ¡Vamos! ¡Kissy Missy nos ayudó! ¡Es de las buenas! ¿Los otros juguetes pueden ser buenos o malos? ¡Espera! ¿Entonces Hogi trató de ayudarnos? ¿Qué? ¿Cómo salieron? En fin... ¡Bienvenidos a Plaza Unwogi! ¡He liberado! ¡Alto! ¡Ya lo dijiste! Sí, pero debo explicarlo todo para que no lo olviden. Bien. Que no los atrapen. ¡Vienen de todos lados! ¡Vienen de allá! ¡Vienen de acá! ¡Vienen de acá! ¡Vienen de acá! ¿Sabes? Extraño esas notas de apoyo que nos daba Hogi cuando nos sacaba. ¡Este no es el fin! ¡Levántate! Sí, mucho apoyo. ¡Gracias, Kissy! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Te cuento un chiste? ¡Presioné de nuevo! ¡No están solos! ¡Y deben salir de esta fábrica! ¡Es broma! ¡No, es en serio! ¡No estoy bromeando! ¡No! ¡Sí bromeo! ¡Son muchos mensajes mixtos! ¡Sí! ¡Bienvenidos a Aplastar! ¡Sí, ya sabemos! ¡Nos dejas en paz! ¡Si tan solo no perdieran todo el tiempo! ¡Oye, sigue así! ¡Rayos! Limpia todo el pelaje en ese lado. Nunca dije que fuera fácil levantarse. Sabía que no me diste el correcto. ¡Bienvenidos a Aplastar! ¡Sí, ya sabemos! ¡Rayos! ¡No pude hacer mucho en esta ronda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Tenemos que separarnos! ¡Bien! ¡Bienvenidos a... ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡El hacha! ¡El empezó! ¡Oh! ¡Completaron mi juego! ¡Sí! ¡Fue horrible! ¡Dos estrellas de 10! ¡No lo recomiendo! ¡Lo lograron! ¡Eso era justo lo que quería! Bueno, esto es parte de la contraseña Shiloh, sostén aquí Nos vemos en el próximo juego Les garantizo que no van a ganar ¿Eso qué significa? Nada, buena suerte Elijah, algo no anda bien ¡Mira! ¡Otra cinta! Recuerden, deben tener cuidado con él Y sé que quieren salvar a sus amigos Pero si fuera ustedes, me iría de este lugar y no volvería ¡Eso no importa! No, sin duda no No perdamos tiempo con eso ¡Copiado! Ah, negación ¡Qué durable se ven negándolo! ¿Por qué dijo eso? ¿Quiso decir que ella es Mommy Long Legs? Pero yo se le ignoraría eso Elijah, mami dijo que solo quería jugar Pero nos veía feliz cuando ganábamos Algo no anda bien con estos juegos Así que hay que ser muy cuidadoso con este Bienvenidos a Estatuas Deben completar el circuito en el otro lado Y así les daré el resto de la contraseña Solo se pueden mover cuando las luces se enciendan Ah, y no dejen que la oruga los alcance ¡Las luces! ¡Vamos! No te muevas ¿Shiloh? ¿Qué es ese ruido? ¡Ay, qué tierno! ¡Corre! ¡Ahora! ¡Shiloh! ¡Tengo que estornudar! ¡No lo hagas! ¡Me está dando comezón! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No quiero ver esto! ¡Deja de esconderte! ¡No quiero! ¡No quiero! ¿Qué? ¿Pero no hay una salida aquí? ¡Ay, no! Parece que ya perdieron Y yo gané ¡Elaiya! ¡No creo que Mommy haya querido que ganáramos! ¡Los diseñó para que perdamos! ¡Quieren mantenernos aquí! ¿Por qué? Creo que yo soy su crush No Debatible Hay que encontrar una salida ¿Saben? Estoy casi seguro de que le gusta a Mommy Lone Lerx ¿Qué? Sí, me estaba mirando con ojos de amor Algo como, tipo... ¡Vaya! ¡Pero de esa forma mira a todos! ¡Porque es un juguete! ¡Cerrado! ¿Qué hacemos? ¡Kizzy! ¡Gracias, Kizzy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí están! Solo estábamos... ¡Corre! ¿Cuánto tiempo crees que eso nos dio? ¡No mucho! Tenemos que capturarla ¿Cómo? ¡Una caja nos servirá! ¡Ella es fuerte y elástica! ¡El pegamento! ¡Es una trampa! ¡Aquí están! ¡Corre! ¿Cómo quisiera que la fábrica fuera pequeña? ¡Mientras más grande, mejor! ¡Recuerda, solo son 10 segundos! ¡Para, para, para! ¡Bien! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Vaya, qué pegajoso! ¡Ah! ¡Canallas! ¡Eres malvada! ¡Y tramposa! ¡Sí! ¿Y qué? Solo quería mantenerlos alejados de él ¿De él? ¡El prototipo! Ok, ese nombre se repite a menudo aquí. ¿Quién es el prototipo? Bien, hagamos un trato. Si me quitan el pegamento, los ayudaré a salir Shiloh, ven acá ¿Deberíamos? No, pero no hay otra opción ¡Espera! ¡Tú nunca! ¡Hay que irnos! ¡Buena idea! ¡Hay que irnos de aquí! ¡Yo te sigo! Ella vino de esta área, así que por aquí deben estar nuestros amigos ¡Chicos! ¡Elaya! ¡Shiloh! ¡Por aquí! ¡Nos salvaron! ¡Sí! ¿Joshua? ¿Britney? ¿Sarina? ¿Estaban aquí? ¡Poppy! ¡Y Poppy! ¡Oh! ¡Ah! ¡La vimos en las cámaras! ¡Está en el cuarto 17B! ¡Por allá! ¡Gracias! ¡Ahora salgamos de aquí! ¡Esta es la contraseña! ¡Poppy! ¿Quién es el prototipo? Creo que es hora de que sepan El prototipo es un juguete hecho en la fábrica Pero no era bueno como algunos de nosotros Cuando escapó, provocó un cierre de emergencia Él sigue por aquí Pero creo que podemos enmendar las cosas Bueno, nos largamos ¡Empíanos un email! ¡Nos encargaremos en la parte 3! Muchas gracias a Upton Jungle Por dejarnos firmar en sus parques Si quieren venir a visitarnos El link está en la descripción